muy buenas a todos chicos que tal como estáis espero que estéis bastante bien vamos a comentar el avance del capítulo número 11 de trate no ayuda a ver no me da pena a ver me da pena pero no me da pena porque está de nervios va a seguir hasta el capítulo 24 así que te voy a quedar largo para tener y sabamos recién casi lo vas a llegar recién por la mitad así que nada como sabéis bueno lo pondré después de avance que el capítulo número 11 se va a llamar la calamidad regresa vemos que están preparando para la oleada que estaba cerca ha faltado un día en el último capítulo y vemos que se unen los que salvó naofumi en su en la segunda oleada en el pueblo los soldados que salvó se han unido a él naofumi los ha reconocido como como se llama no es la palabra como como aliados y nada como estáis viendo aquí sale naofumi se están viendo esto naofumi está a su nivel 38 vamos a ver la talia 40 filo 40 que vamos a que son los soldados 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 25 26 los dos magos bueno mago y maga 25 21 otro de espada 22 pero bueno antes de empezar vamos a verlo vamos a analizarlo ch Musik claro a la lestra no lo esIsrael está decía no lo ves lo es que sea sí 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 y sí 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 otra vez son y usted de monton y colegas y un pero no está diciendo es que estoy grabando esto fue uatashi y watashi dicho que estaba comiendo y grabando a la vez así que lo siento perdonadme pero es que tengo muchas cosas que hacer hoy lunes volvamos al principio se esta grabando no? un momento si 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 perdon que me estaba rayando dejadme de ver un momento guapo lo siento lo siento no lo prometo lo siento vale ya esta va vemos aquí como he dicho al principio los niveles nafumi y todos estos aliados vale vamos aquí a poner la experiencia las luchas y experiencias todo lo que han ganado vale bueno status item todo esto vale como de un juego ahora aquí la ola osea la tercera oleada en su progreso esta corriendo una persona de un poblado esta huyendo y vemos aquí como un esto joder nos salda un obro como los de goblins laia y aparecen soldados y aparecen soldados puede ser si ahora hay soldados protegiendo a los ciudadanos y este es creo que uno de los que corona a fumi y esta luchando tiene poderes esta luchando con una especie de perros puede ser perros o lobos y y se protege madre mía que escupita que he pegado a la pantalla eso es lo que decía que vamos a los tres muy confiados de que puedan superar esta oleada verdad vemos aquí a ren en el barco ya vemos a ren en el barco usando a el corte a ichiki y vemos ahí también con a los lepros no se si se ha congelado pero a mi se me ha congelado lo siento oye oye que a mi se me peta un momento se me esta petando se me esta petando por que por que por que por que se peta no se si se me ha petado pero a mi se me esta petando a ren a ichiki con el arco a a motoyasu con la lanza y vemos que se genera aquí esto es de ren vale estamos viendo este es de ren ren lleva ahí nivel 65 y sus aliados mago no ada eh luchador a puño mejor a puño limpio este el de la hacha y el de la espada 51 49 52 55 esta casi quiere ver asumir esto vemos que se genera un school captain osea un capitán esqueleto de nivel 49 que no será ningún problema para los cuatro están los cuatro juntos veo muy difícil que les complique la batalla un estudio de nivel 49 hay más que en el barco se genera rastalia depende un momento no sé quién se dan se ve bien pero ahora rastalia ataca y es que también con arco parece que se lo cargan al al esto y aparece la fueba a proteger a rastalia y vemos que se lo cargan al esqueleto y vamos a ver aquí a ren usando su espada a ver si sale ahí moteros igual y ichiki también serios no sé que estará hablando rastalia en plan por qué no le dejáis por qué no confiáis en él imagino yo que sé y vemos como una luz divina de repente esta taphilo ren de naofumi rastalia y este no sé quién es no está rastal este no es el esqueleto parece como una especie de espectro o algo así un fantasma espectro osea mira mira osea como una especie de dragón espectro o algo así no sé no sé no sé y parece muy loco osea algo pasa algo pasa porque parece que era filo y otra vez naofumi enloquece la ira le vuelve a dominar osea la rame vuelve a poder y el poder maldito vuelve otra vez y vemos que se ve más afectado cada vez más porque sale truenos y todo osea se centra todo en uno y ahora va a ser más fuerte incluso y chikai osea lo de siempre esta es la especie de espectro el de antes osea si es su poder porque se está viendo y filo le pega una patada pero la calina regresa obviamente se refiere el dragón se del dragón el barco pirata más a la mierda y vemos aquí tanto a ren como a motoyasu tirados en el suelo como derrotados como han sido derrotados parece ser y a ver no se que la filo en plan controlate porque te pego la patada en los huevos y ya es que ya no se que te pasa ya la tercera y jajajaja ya decía en plan estas seguro mutoyasu está en plan de jajajaja y mira mira la filo mira la filo la cara que pone vale aquí vemos aquí en la siguiente fotogramos a los tres héroes a itsuki, a ren y a mutoyasu a los tres héroes falta a nafumi nafumi no se sabe vemos como en plan asustados en plan de sorprendidos yo creo que sea se sorprenden cuando verán a nafumi con el poder maldito ahí se sorprenderán que dice raptalia todos los héroes de verdad están aquí juntos o algo así no se que quiere decir raptalia pero algo así relacionado con los héroes yo creo que si eso del final es la que ha sorprendido que se quedan los tres de ver a nafumi en plan con tanto poder en plan con el poder maldito ahí yo creo que es por eso que están sorprendidos madre mía se acerca bueno de aquí no faltará más pero estas series madre mía tampoco hay pena que acaben así que nada más aquí lo dejo vale hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video